Me enamoré Perdona si te causo Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo dice? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no A ver, ¿qué le dije? Yo le dije que no Pero a usted mi reina sí, ¿cómo de que no? Soy honesto con ella y contigo Ay, ahora quiero y a ti te he olvidado